...a contar aquí frente a ustedes y frente a Nuestra Señora de Guadalupe, pues representa un honor muy grande. Nos sentimos privilegiados, espero que ustedes también así nos sientan como los primeros testigos de la Gelaguetza aquí en la Basílica. Así que por eso estamos muy contentos y agradecer nuevamente, por supuesto, el trabajo de la ciudad de Oaxaca para llevar a cabo esta edición número 101 de la peregrinación de Oaxaca a la Basílica de Guadalupe. Vamos ahora con una región, nada más que les voy a preguntar una cosa. ¿Van a cantar conmigo? ¿Sí? Estoy seguro que se la saben. Canten conmigo, vamos a dar la bienvenida a esta pareja que también quiero presentar con mucho, con bombo y platillo porque es una mezcla que se ha presentado específicamente para el día de hoy porque está con nosotros ni más ni menos que Marisol, que forma parte de uno de los grupos que viene desde Oaxaca, que es Marisol, el aplauso para ella, y él es Beto Cruz, que forma parte del grupo Raíces Oaxaqueñas de este grupo de oaxaqueños radicados aquí en la Ciudad de México y como se los cuento, bailar el jarabe mixteco siempre es un honor para los bailarines que son designados. Maestro, venga de ahí. Que lejos estoy del suelo donde he nacido y la inmensa nostalgia al lado de mis pensamientos. ¿Verdad, saben? Y al verme tan solo y triste con los calientes, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Vamos ainn, va a en Awardón. Y al verme tan solo y triste con la hoja de viento. quite norte. Boots ainn. Log İnАm se ha presentado en ISO 12135494, Llorar, quisiera morir de sentimiento La delegación de Guajuapan de León 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 Vamos a acompañarlos con las palmas ¡Aplausos! 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 que tiene la mujer del Istmo de Tehuantepec. Damas y caballeros, ¡Arriba el Istmo! ¡El Istmo de Tehuantepec! 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 ¡Valía la pena rogarle! ¡El Istmo de Tehuantepec! ¡El Istmo de Tehuantepec! ¡Gracias! ¡Nos creen! Y tehuantepec! ¡Los ganamos! ¡Nos recéaminas los que traigan! ¡Nos le han narcissuiane! ¡Nos le han confagionado! ¡Nos leานano arrétera! No me dais. 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 No me dais.